Hola que tal amigos de Andrés, bienvenidos a World Rally Car 5, bienvenidos a otro nuevo rally Esta vez nos toca el rally de Francia, tenemos por delante 6 etapas, donde vamos a intentar conseguir un buen saco de puntos Para llegar a esa tercera posición, que yo creo que es lo que tenemos, bueno la segunda posición también sería accesible Si completáramos 3 rallies, o sea los 3 rallies que quedan de una forma buena, digámoslo así Pero como no se, a ver que no quiero Handemain A ver Venga, ahora me tiro al menú principal otra vez Bueno como os decía, lo que no quiero, estoy haciendo temporadas, una temporada muy irregular con rallies buenos Con algún rally bueno, algún rally muy malo, la mecánica del coche o la fiabilidad Del coche no es del todo lo que uno espera Y bueno vamos a hacer aquí una... Chaine que chaine rápidamente un rally, si nos lo permite Que no quiero ir a la escuela de rally, venga vamos allá Y vamos a darlo todo como es habitual en nosotros Lo vamos a intentar por lo menos Vale, vamos directamente a empezar, para que queremos más Rally de Francia, porque yo es asfalto, no he fijado en el terreno Pero bueno, si es asfalto, bastante bien, bastante interesante, bastante bonito Handemain En el Chine que chaine A ver que tal A ver que tal Porque estamos Como sabéis en directo Día 1 del rally de Francia Wow, lluvia Vamos Vamos, va, va 80 Derecha 3 más 50 Izquierda 3 Corta En derecha 4 menos 30 Izquierda 3 menos En derecha 3 menos En derecha 4 Para Izquierda 4 Freno Sobre Cruce Izquierda 1 más Para Derecha 1 Larga Aquí he estado yendo del vicio demasiado con la lluvia Para Derecha 3 Cerrada En Izquierda 2 más Para Izquierda 4 En Derecha 3 Mantener En Izquierda 2 más Larga Sobre Derecha 4 A fondo Sobre Izquierda 3 más Para Derecha 3 menos Corta En Izquierda a fondo Sobre Izquierda 2 menos Sobre Derecha 3 Corta Sobre Derecha 3 menos Mantener En Izquierda a fondo Sobre Derecha a fondo 30 Izquierda 1 más Sobre Izquierda a fondo Sobre 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 Derecha 3 más En Izquierda 4 menos Freno Sobre Izquierda 2 Corta Para Derecha 3 Freno Sobre Cruce Derecha 1 más Para Derecha a fondo Para Derecha 3 Cerrada Sobre Cima Izquierda 2 Corta Vaya día Hemos ido ahí a Francia Para Derecha 4 menos Cerrada En Fundado Izquierda 3 Cerrada fuerte En Derecha a fondo En Izquierda 3 Sobre Derecha 2 Corta En Izquierda 2 Freno Sobre Cruce Izquierda 1 más Para Derecha 2 Más Larga Mantener En Izquierda 3 Larga Para Derecha 2 Corta En Izquierda a fondo Para Izquierda 2 Más Corta Para Derecha 2 Menos 80 Ahí casi me voy Izquierda a fondo Mantener Sobre Derecha 4 Larga Cerrada Mantener Para Izquierda 3 Más En Derecha a fondo Para Derecha 3 Menos En Izquierda 3 Más A fondo Uf Casi me voy Ahí con todas las rocas Izquierda 4 Corta En Derecha 4 Sobre Izquierda 4 Menos En Derecha 3 Freno Sobre Cruce Izquierda 1 Más Mantener Sobre Izquierda a fondo En Derecha 3 Corta Para Izquierda 3 Menos Corta Sobre Derecha 2 Más Para Cuidado Porquilla derecha Sobre Izquierda a fondo Oh Vamos 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 Allá 50 Cuidado Izquierda 2 Freno En Porquilla Izquierda 50 Porquilla Derecha 40 Izquierda 3 Corta En Izquierda 4 Corta En Derecha 2 Más Para Izquierda 5 Sobre Derecha Fondo Y Beta Bueno Llegamos a la meta Bien esta primera etapa Bueno Pues esta primera etapa Está bastante bien Primeros Yo creo que Arrancamos un poquito Eh Dudosos Dubitativos En esa zona Eh Donde arrancamos un poquito Ya os digo Pero luego yo creo que hemos encontrado Un buen ritmo Un buen ritmo Y un Una buena Velocidad Y así lo ha reflejado El resultado El marcador El marcador El tiempo El crono Y vamos a la segunda etapa Del día de hoy Vamos a ver si mantenemos Un poquito la dinámica Imaginamos Que será igual Sobre asfalto mojado A no ser que deje de llover Y se seque Sería En fin Si el día está lluvioso En general Debe estar lluvioso En general Efectivamente Ahí vemos Las gotas en el suelo 5 kilómetros Vamos, vamos 100 Izquierda 5 Corta A fondo Para Derecha 4 Para Izquierda 4 Corta 80 Derecha 2 Más Freno En cruce Derecha 1 Más 150 Izquierda 5 Vamos al río Para Izquierda 3 Corta 30 Porquilla izquierda 80 Cuidado Porquilla derecha 50 Izquierda 3 Corta En Derecha 2 Corta Para Derecha 2 Más En Izquierda 2 Mantener Sobre Derecha 2 Menos Corta 80 Derecha 4 Corta Mantener En Izquierda 2 Corta En Izquierda A fondo Para Izquierda 4 Menos Corta Sobre Derecha 3 Mantener A punto Estuve de irme Largo Para Izquierda 2 Más Para Derecha 3 Tengo un poquito Un poquito ahí Para Izquierda 3 Más En Izquierda 2 Más Corta Para Izquierda 4 En Derecha 5 En Izquierda 4 Menos Sobre Derecha 2 Larga Mantener 30 Cima Derecha 5 A fondo Ahí estemos un poquito largo Derecha 3 Corta En Izquierda A fondo 30 Izquierda 3 Corta En Derecha 2 Corta Para Derecha 2 Corta En Porquilla Izquierda Mantener En Derecha 2 Más Corta 30 Izquierda 2 Corta En Derecha A fondo Sobre Izquierda 3 Corta Uff A punto Estuvimos ahí De irnos Largo Para Izquierda 2 Menos En Derecha A fondo Cuidado En Derecha 2 Menos Para Izquierda A fondo Sobre Derecha 3 Corta Para Izquierda 4 Corta Para Izquierda 2 Cerrada En Derecha 2 Para Derecha 3 Corta En Izquierda 2 Para Derecha 3 En Izquierda 3 Corta Y Meta Venga Llegamos a la meta De esta segunda etapa Vamos a ver el crono Bueno esta vez no ha sido tan bueno el crono 12 Sexto Y esto nos hace ponernos segundos Pero bueno estamos ahí todavía Mantenemos mecánica Mantenemos todo un poquito Vamos a mantener esa presión evidentemente Vamos allá con el Tuyutumi Ya lo sabéis Vamos Venga última etapa de hoy Y reparamos un poquito la mecánica Lo poquito que ha sufrido En estas dos etapas Vamos a ver Vuelvo a repetir lo mismo Imagino Que será lloviendo Pues no Ambiente seco Ha dejado de llover Pero estamos de noche Sabéis que odio la noche Vamos 80 Derecha 3 más 50 Izquierda 3 Corta En derecha 4 menos 30 Izquierda 3 menos En derecha 3 menos En derecha 4 Para Izquierda 4 Freno Sobre Cruce Izquierda 1 más Para Derecha 1 Larga Para Izquierda 3 Para Derecha 3 Cerrada Izquierda 2 más Aquí lo hemos liado Aquí lo hemos liado Vamos, vamos 80 Derecha 3 más Ahora se que he hecho Hostia hay apetado ahí He apretado ahí Queriendo meterla más detrás Derecha 4 menos Vale, bueno pues Derecha 3 menos Derecha 3 menos Bueno, pues ahora que tenemos la oportunidad De volver a seguir así Vamos a Para Izquierda 4 Freno Sobre Cruce Izquierda 1 más Para Derecha 1 Larga Vamos a repetirlo Vamos a repetirlo, ¿no? Para Derecha 3 Cerrada Corta en Izquierda 2 más Para Izquierda 4 En Derecha 3 Mantener En Izquierda 2 más Larga Sobre Derecha 4 Afón Sobre Sobre Izquierda 3 más Para Derecha 3 Menos Corta En Izquierda a fondo Sobre Izquierda 2 Menos Sobre Derecha 3 Corta Sobre Derecha 3 Menos Mantener En Izquierda a fondo Sobre Derecha a fondo 30 Izquierda 1 Más Sobre Izquierda a fondo Sobre Derecha 3 Más En Izquierda 4 Menos Freno Sobre Izquierda 2 Corta Para Derecha 3 Vale, me comí eso Sobre Cruce Derecha 1 Más Para Derecha a fondo Para Derecha 3 Cerrada Sobre Encima Izquierda 2 Corta Para Derecha 3 Más Para Derecha 4 Menos Cerrada En Cuidado Izquierda 3 Cerrada fuerte En Derecha a fondo En Izquierda 3 Sobre Derecha 2 Corta En Izquierda 2 Freno Sobre Cruce Izquierda 1 Más Vamos Todo ocupado Ahí Para Mantener Izquierda 3 Larga Ahí Tocamos por Todo Para Derecha 2 Corta En Izquierda a fondo Ya lo digo yo que de noche Para Izquierda 2 Más Corta Para Derecha 2 Menos 80 Horquilla Izquierda En Izquierda a fondo Mantener Sobre Derecha 4 Larga Cerrada Mantener Nada Paciencia Vamos a tirar La etapa Ahora Para Para Izquierda 3 Más En Derecha A fondo Para Derecha 3 Menos En Izquierda 3 Más A fondo Para Pima Izquierda 4 Corta En Derecha 4 Sobre Izquierda 4 Menos En Derecha 3 Freno Sobre Cruce Izquierda 1 Más Mantener Sobre Izquierda a fondo En Derecha 3 Corta Para Izquierda 3 Menos Corta Sobre Derecha 2 Más Para Cuidado Porquilla derecha Sobre Izquierda a fondo 50 Cuidado Izquierda 2 Freno En Porquilla izquierda 50 Porquilla derecha 40 Izquierda 3 Corta En Izquierda 4 Corta En Derecha 2 Más Más Izquierda 5 Sobre Derecha a fondo Y Meta Bueno pues Etapa mala Seguro Seguro Sin ninguna duda Etapa mala Madre mía Madre mía Madre mía Con Todo Lo que Ha pasado En esta etapa Quitando de verdad Esa reaparición Que hemos hecho ahí En extremis Pero ha habido un momento Que me he quedado parado He tenido que echar más atrás Que hayamos quedado Primero Es impresionante Vamos a ver Ollier Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Impresionante Mejor desde luego Para mi muchísimo mejor Que esto Perfecto Perfecto Una etapa de noche Malísima Para mi Ha sido malísima Haberlo hecho bien Pues Perfecto Vamos a ver Lo que nos da tiempo A reparar Pues parece que nos va a dar tiempo A reparar casi todo O todo La carrocería No del todo Pero por lo demás Si eh Por lo demás Si O sea que Más o menos Más o menos Bien Vamos a empezar Dos etapas Otra lloviendo A ver A ver A ver A ver A ver Como que no he reparado el coche Como que no he reparado el coche Vamos a ver Confirmar Si Ahora Ahora Que si encima me tiro ahora Sin haber reparado el coche Vaya tela Vaya tela Ya hubiera sido la leche Mancho Si me tiro con el coche Así como estaba Ya hubiera sido la leche Vamos a ver Lloviendo Antes no se ha ido bien Con la lluvia O sea que Si continúa lloviendo Al día de hoy Perfecto Si continúa lloviendo Al día de hoy Perfecto Maravilloso Wonderful Vamos a coger un poquito de ritmo ahora Sobre Derecha Dos Más En Incierra Dos Cerrada En Derecha Tres 80 Derecha Dos Más En Derecha Tres Cerrada Para Izquierda Tres Menos En Derecha Fondo Sobre Derecha Dos Más Mantener En Izquierda Dos Menos Mantener Sobre Derecha Fondo Sobre Izquierda Dos Menos Para Derecha Cuatro A fort Mantener Sobre Izquierda Tres Corta En Derecha Dos Más Casi Muy largo Ahí Con la mitad Largo Derecha Uno Más En Derecha Dos Mantener Para Izquierda Tres Más Sobre Derecha Tres Más Sobre Pero me ha podido haber comido un árbol y no me lo he comido, o sea que ya podemos estar por un canto de los dientes Para Izquierda Dos Corta Para Derecha Dos Más En Izquierda Fondo Corta Sobre Derecha Fondo En Izquierda Dos Menos Sobre Derecha Dos Más Para Izquierda Dos Más Larga Cerrada Sobre Sobre Cruce Derecha Uno Más En Izquierda Dos Corta En Derecha Dos Larga Corta Mantener En Derecha Fondo 30 30 Izquierda Cuatro Larga Cerrada En Derecha Cuatro Corta En Izquierda Fondo Para Cruce Derecha Uno Más Wow Voy a poner la mano ahí Mantener En Izquierda Cuatro Corta Para Izquierda Tres Cerrada En Derecha Tres Menos Mantener Sobre Izquierda Tres Cuidado Cerrada Fuerte Para Derecha Dos Más Cerrada Fuerte Y tan Fuerte Que se ha Cerrado O sea Tres Para Derecha Tres Corta En Derecha Fondo Larga Cerrada En Izquierda Cinco Larga Cerrada En Izquierda Tres Corta Cien Izquierda Cuatro Corta En Derecha Tres Mantener Sobre Izquierda Dos Menos Cien Derecha Tres Mantener En Izquierda Cerrada Máxima Tensión Máxima 80 Izquierda Fondo Sobre Derecha Fondo Para Cuidado Cima En Izquierda Tres Menos Para Derecha Fondo Para Mirado Cruce Derecha Uno Venga 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 Derecha Dos Más Mantener Sobre Izquierda Fondo Larga Ese Palo Fondo En Derecha Tres Mantener En Derecha Dos Menos Vamos a la meta Vamos a la meta A ver Yo pienso Que ha tenido Que ser Buen Resultado Bueno Pues estamos Ahora Cuatro Segundos De Sebastián O sea Que Cabecita 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 Es lo que Necesitamos Es lo que Tenemos que Tener En Cuenta Para No Cagarla Para No Liar La Parda Oh Misma Etapa De Noche Malo Acá Ander Lo hemos Hecho Bien De Noche Pero Bueno Vamos 80 Izquierda Cuatro Cerrada 80 Derecha Tres Mantener En Derecha Dos Corta De Noche Sin Llover Para Derecha Tres Menos Corta En Derecha Cuatro Sobre Izquierda Uno Más 80 Derecha Tres Menos En Sobre Cuidado Porquilla Derecha 30 Izquierda Izquierda Tres Mantener Sobre Izquierda Cuatro Sobre Derecha Dos Corta Creo que no he salido trazado porque no me suena a mí esto Sobre Izquierda Dos Para Derecha Tres Corta En Derecha Cinco Para Cuidado Cruce Izquierda Uno Más Para Derecha Tres Larga Sobre Izquierda Cuatro Cerrada Para Izquierda Cuatro Corta En Derecha Tres Corta Sobre Izquierda Tres Menos Mantener Sobre Derecha Dos Más Mantener Para Izquierda Tres Menos Sobre Derecha Dos Más En Izquierda Tres Madre Mía Tía No 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 me niego para izquierda 3 derecha 2 mantener en izquierda 2 más corta 50 derecha 1 más 30 izquierda 1 mantener 80 derecha 3 corta madre mía tío 30 porquilla derecha para izquierda 1 más mantener ahora que le ha pasado el capó madre mía que le ha pasado el capó 50 derecha 4 corta a fondo en izquierda 3 más corta en izquierda 3 más para izquierda 2 más en derecha 2 más para izquierda 3 menos en derecha a fondo ya el coste se va quieto sin haber sonado izquierda 2 larga mantener sobre derecha 3 corta venga va tío venga va tío que tengo que decir que tengo que decir un rally donde íbamos primero donde lo estábamos haciendo bien que tengo que decir no que tengo que decir nada no hay nada que decir está completamente caja de cambios ha ido a tomar por culo encima no tengo tiempo para repararlo todo evidentemente no tengo tiempo para repararlo todo electrónica aquí ya me paso pero es que ya que más da que más da no tenemos lo hemos tirado todo a la basura lo hemos tirado todo a la basura y esto es el pan nuestro de cada día en este en este en esta temporada en esta temporada no somos capaces de aguantar queremos ir tan rápido que que la liamos decepción máxima vamos vamos 150 incierto a 5 cerrada sobre derecha 3 más derecha 3 larga cerrada fuerte ahora me pasa lo de siempre porque llevo esta esta cámara no sé es que encima llevando esta cámara vamos a ver un momento a ver como se cambia la cámara macho así joder es que de verdad vamos a revisar esta etapa de tal forma no tenemos nada pero es que con el tema de la cámara así vamos 150 izquierda 5 cerrada sobre derecha 3 más en derecha 3 larga cerrada fuerte en izquierda 5 a fondo de esta forma no tengo nada que hacer para derecha 3 corta en izquierda 2 más larga cerrada sobre derecha a fondo hay demasiado cerrada y después ochenta encima derecha 3 corta en izquierda 2 más mantener en derecha a fondo cuidado derecha 2 menos cerrada para izquierda 2 menos mantener sobre derecha a fondo para derecha 3 menos para cima izquierda 3 sobre izquierda 4 menos en izquierda 2 más que decepción sobre derecha a fondo sobre izquierda a fondo 30 derecha 5 estaba haciendo número yo pensando que con esta victoria podía recortar bastantes puntos al tercero derecha 4 menos mantener izquierda 3 larga mantener es que el 4 rallycar es lo que hablamos nos tengo que mirar un poco izquierda 3 mantener sobre derecha 5 larga a fondo cerrada y meta porque el tema de la simulación está demasiado para mi exagerada no puede ser que te comas un arbusto y revientas el motor o sea es que parece que me he pegado contra un muro de hormigón y te has comido un arbusto vale te has comido un arbusto que comes un poste no te diría que no pero te has comido un arbusto te has comido un arbusto hombre nada nefasto 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 nosotros nos hablamos ya de nuestro cuartel general cabizajos desmotivaos desmoralizaos bueno esto es esto es la tónica de esta serie desde luego si no bajo un poquito el tema de simulaciones es que es demasiado exagerado bueno amigos el siguiente rally será el rally de españa pero esto será como sabéis en el siguiente vídeo un saludo desde el andrés sueño no todo lo que aplicó lo que aplicó como si lo ha no pero lo que así gettinato con o todo